¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del Silbatazo. En este martes 6 de diciembre te traemos lo mejor del mundo deportivo en un breve resumen. Comenzamos con la sorpresa de la Copa del Mundo Qatar 2022 y es que la selección de Marruecos venció a la selección española, la selección de España que había debutado con un triunfo de 7 por 0 pero se enfrentó a un rival que fue uno de tres equipos que consiguieron 7 de 9 puntos en fase de grupos. Fue un juego cerrado. Tras 120 minutos de fútbol tuvieron que ir a la tanda de penales y ahí fue el portero Yacine Bounou quien atajó dos penales y adivinó el otro para darle la victoria a Marruecos 3 por 0. Los tres tiradores de España fallaron, el último lo falló Sergi Busquets, uno de los más experimentados y con esta definición en penales España se queda fuera de la Copa del Mundo en lo que es considerado un fracaso para esta selección europea que fue campeona del mundo en 2010. La selección de Marruecos por primera vez alcanza la instancia de cuartos de final y sin duda junto a su gran figura Hakimi serán contendientes en la siguiente ronda. Nos vamos con el otro partido que se jugó este día y es que la selección de Portugal sin despeinarse y sin Cristiano Ronaldo ya que inició en la banca había declarado su técnico que no le gustaba la actitud de CR7 tras quejarse por haber salido de cambio en el partido ante Corea del Sur decidieron dejarlo en la banca y le funcionó la estrategia. 6 por 1 se impuso el cuadro de Portugal y apareció un joven, uno de los más jóvenes, no había tenido participación y Gonzalo Ramos de apenas 21 años, delantero del Benfica, se convirtió en la estrella. Ya fue quien jugó por Cristiano, marcó triplete, marcó 3 de los 6. El otro gol fue de Pepe quien anotó de cabeza, también apareció Guerreiro y Leao al 92 para dar cifras definitivas. Cristiano entró de cambio ya en la segunda mitad ante el aplauso de la afición pero no fue factor para este triunfo de Portugal que ya está en cuartos de final. Y nos vamos precisamente con ya las llaves de cuartos de final habrá dos días de descanso en Qatar, dos días en los que no habrá fútbol y la actividad se reanuda el próximo viernes 9 de diciembre con dos partidos el que enfrentará a Croacia y Brasil y la otra serie Argentina contra Países Bajos quienes ganen de estos cruces se estarán enfrentando en semifinales así que podríamos ver un Brasil contra Argentina pero habrá que ver qué dicen tanto Países Bajos como la selección de Croacia. Ya para el sábado 10 de diciembre los otros dos partidos la selección de Portugal ante la sorpresiva Marruecos y la selección de Francia contra Inglaterra de igual forma los que ganen estos cruces se medirán en la ronda de semifinales. Y cerramos con actividad de la NFL con lo que se vivió anoche en el Monday Night Football el equipo de los bucaneros de Tampa Bay vino de atrás para imponerse 17 a 16 a los Santos de Nueva Orleans no fue un partido espectacular ni mucho menos pero la noticia fue que Tom Brady sigue imponiendo récords y se convirtió en el coreback que tiene más remontadas en el último cuarto la última anotación fue faltando 8 segundos un pase corto a White quien corrió 6 yardas para conseguir el touchdown del triunfo con 44 remontadas Tom Brady superó a Peyton Manning estaban empatados ya tiene uno más que otro legendario coreback que marcó toda una época con los potros de Indianapolis y esto ha sido todo por el silbatazo de este martes pero nosotros nos reencontramos mañana mi nombre es Rafael Álvarez y te invito como siempre a que sigas al pendiente de toda la información a través de las noticias